Ah, este es acá, estrenando mi deck de zombies contra las bestias sagradas. Este es un deck de zombie puro. No, no vampiros zombies, sino el zombie puro. Vamos a acelerar acá, le tiene Max C, lo aceptó, sí, lo había aceptado. Pero creo que no me daba mucho. Esa no cuenta, pues normal, acá sí me da una. Ahora robo dos. Curicara para sacar más Rabiel, buenísimo fue, porque Rabiel es re molesto. Y aparte es re poderoso. Eso me vino bien. Acá uso esta de la espada, la tiene esa, para volver a atar el deck. Yo pensé que me iba a hacer la técnica de la de la espada, que me hacía dos mil de daño por cada carta mía. Ahí le sacamos al... Ahí se me fue el nombre, bueno, el Eldritch. Hace rato no había los Eldritch, es una banda que no había. Acá justo lo puse a la misma línea, así que se lo puedo negar. Acá también se lo negamos. Se trae la cuenta de la planta y una tercera negate se viene ahora. Tuki, otro negate. Bueno, ahí coloca la trampa, al huaquero. Triple negate en un mismo turno. O sea, me gasté todos los recursos, ¿no? Pero bueno, no le deje hacer nada. Me traigo el mundo zombie acá con esta. Y así puedo traer ahora al campo directamente al Doom King. El Doom King es buenísimo. Y ya le quedó 600 puntitos. Acá le reviemos al Bistial. Entra en modo zombie. Ya creo que ya se rendía, parece. A ver. Sí, no hizo más nada, así que lo ataque de una. Me traje otro por las dudas, porque no sé si acá hacía algo o si se traía algo acá. También me acordaba que el huaquero podía entrar, viste, que tiene mucho fluctuate el Eldritch. Por eso yo seguí jugando hasta el final y ahí le pegué. Cuando vi que no hice nada. Pero por las dudas no saque el pie del acelerador. Así que bueno, si les gustó, dejen like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Nos vemos, gente.